Capturados cuatro sujetos dedicados al secuestro y extorsión en el norte del departamento del Cauca. La banda La Cubierta era liderada por el sujeto conocido con el alias del Gordo, perteneciente a las FARC, quien al parecer salía de la zona veredal de Caldono a delinquir. Alcalde César Cristian Gómez Castro continúa con su recorrido en los barrios de Popayán. Ayer le correspondió al barrio María Oriente. Allí el mandatario escuchó a la comunidad sobre las necesidades más sentidas que tiene ese sector. Consejo de Seguridad en Cajibío para analizar situación de la vereda El Cofre, confirma comandante de la Policía Cauca, Edgar Rodríguez. Se adelanta en Popayán la socialización de la Plataforma Estrategia Nacional de Búsqueda y Rescate, dirigida a bomberos de los 42 municipios del Cauca. Coronel Pompey Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana en Popayán, invitó a la comunidad del barrio María Oriente a denunciar. Señaló que fortaleciendo a la policía con informaciones, se logrará derrotar a la delincuencia y los expendios de alucinógenos. La estrella de la Lotería del Cauca. Doblamos a 3 mil millones de pesos el premio mayor. Un superseco millonario por 300 millones de pesos. 19 premios secos y 179 chances patojo para que cumplas tus sueños. Para ganarla hay que comprarla.